Y por acocer en muertes, no puitan de bebes de otros Y por acocer en muertes, no puitan de bebes, no puitan de bebes, no puitan de bebes, no puitan de bebes de otros Música Música Julio César Los mágicos de amor Música Tú pa' me ayero beba, de ser a hijo mi agua Música 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 Se en Baracán, se en Baracán. En Tamá y Copona, Aúl, 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 Apenes, Se en Amigo, Cueras, Se Quere, Aben, Ayapurá. Se en Baracán, te en Caray, Allá oíma la planta, Pa'érico, Añeque, Jata, Se en Aijuna, Paraguay. . Se en Amigo, Cueras, Pimeba. Se en Juna, Porrezaim, La Sein, Nueva, Venta, Resaim, O de Cora y Yurú. Se llave a ve y hoy por un Y yo haga inambí La gente es coinandí Porque en el inocalu Má eco la enviú Solamente festivo Topután, yepeopimo La ocarumí, mavibe Yaro, ota, maore Nay, por ibe, mi motivo Hasta luego los amigos Y a yo salí, bebé ¡Uh! 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 ¡Carly, izquierdo! ¡Uh! ¡Uh! Ni la hipola de banda Y coiba boi Anda y cobala Y a segui, segui Má eco la ande Má eco la sende Pero je llante Van a ve y Se con da ja Y boi personaje A ve y na ja Y a riero rey Namba, yepeñan de Oyupe Añan yo en no Y se bote con mi Música Nande suerte pa y ave y goce y sa A pie te pere y un vero que Nande suerte pa y porque y ña ña bañan Ande va siempre y bota de bote Nande suerte pa y ave y goce y sa Gente esta a bue y plata je taba Coyuncubara co era boite Ba e y colandem ba e y colace Aja e pico ba e ave y Ubiri guare ubir a ye Ay ubiru piete ye y co ya corre Julio César Los mágicos de amor Los maicoteres hijas de niña ña Sandy Bay De ay cuyo trae que se la pey Saigo a este kumitao Ese se va y supe Se con un peise y te nende Hey, haclamá Música Te dejé a ma e voa y me ma contento A ver con me deseo Medi ve y le ime se Toye y to joite se je hui Desconsuelo No jo hay cuco en serio Hane a yace a mi bebe Y esto es Zul, la paraguachita Y el sexto de amor Claro Adiós el cual gure y me bañure en el pe Te calman de sirpe Aja mi se aca jata Abey a huero ya Uronza Sashas un bime Acata huire y te Piku mi mi amu niña Música Opeintese tu isabén Semmitaru subasuma Semmitaru subasuma Semmitaru subasuma Semmitaru subasuma Semmitaru subasuma Semmitaru subasuma Música Y el saludo A mi amigo Cirilo Ibáñez Amante de la música paraguaya Música Adiós el cual gure y me bañure en el pe Apuraje y señe aguitaje y ande de muara Te cana y se maracata Apuraje y manditele Amba zunda Amba zunda Eka tu hijare Ser libero Buera Música 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 San Pedro del Paraná, se va a llenar a la iguana con la iguana, con la iguana, con la iguana con la iguana, con la iguana, con la iguana con la iguana, con la iguana, con la iguana con la iguana, con la iguana con la iguana, con la iguana, con la iguana con la iguana, con la iguana, con la iguana con la iguana, con la iguana, con la iguana con la iguana, con la iguana, con la iguana Que tal pepearenco, si amigo, si hay gente fuera Del valle esto te lo juega, a base de la ser humo No llego a Montburuta, hay por maravido Si no por ser buen amigo, entero, orera y juu San Pedro del Paraná, huele con la riqueza La hay de amor, la hay fortaleza, o mi mi, o llego a San Rafael, me oculta, pecerro, lliva, teteva Oro, peli, geni, neva, peomina, pereza Música Y otra vez, los mágicos de amor Música Hace valle por Haité Opa, Haité, mare, yay, yay Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Zaroviamo a guirejo y te hague, se me haja roba Oye, Evo, CDP, Tengo, Eme, hoy me llevo a Eme Veme, mora, Eme, hoy me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme Caja, ahora, me base con suelo a gastar amor Marilina Dabu ai nerejeu, se uvo tukoiko hare, piante perime hare, aime miame y sabeme Andemo, mora, Eme, hoy me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme Dime, hoy me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme Caja, ahora, me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme Caja, ahora, me llevo a Eme Caja, ahora, me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme Caja, ahora, me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme Caja, ahora, me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme Caja, ahora, me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme Caja, ahora, me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme Caja, ahora, me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme Caja, ahora, me llevo a Eme, hoy me llevo a Eme A mí que nada de pensar Hay cosas hace años mil De deje a sufrir Tú y sales y equivocas Estas penas es ya Hay cojarupi querida Talla por ahí por la vida Pero que ya tarejo y te La pisa y el colangüe Y cuenta bella lloyante Sin de neñe muy importante Bebalan en base Ase está jamón Aje que se mueve Supe o pella y guava Se ve no faltamo No hay Música Música Hoy viene con el mojado De vino se huele corta Reimo a hui se abanota No hay mojado y hui se abanota Pero maravena y coi A era ñi consolado Se la cobra buena javo Aje que voy ya na na Eta maja ni aguanta A a ananda y catubeima A se peros que ya y te está Por aquí que sube Música Te esconderé merecei Ese humilde cariño A ja tantema tranquilo A peinaros que ya y te Y otra vez, los mágicos de amor Y los placenteros En Bocaná, Ceguico, Cereza A mí te hay cual, mamón tu parejo Y capturamos cañundas que allá Porque sé donde llegó, no hay anima y a esa Y capturamos cañundas que allá En Bocaná, Ceguico, Ceguico, Ceguico Una cosa hay potandera y cual A la ciza, nera y cuba, a mí se nere topa Y capturamos cañundas que allá Porque sé donde llegó, no hay anima y a esa Música 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 Hoy me pico de enojar, alguna joya escondida Ayer ver, amo mi vida, ande ye ye boite Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y nada había Alejandro, hay su grupo, yeah Julio César, los mágicos de amor 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 Adiós bella rubita, adiós amor perdido Te dejo con tu querido, muy apereico jamá Para siempre yo te dejo, aunque te quiero tanto En vez de seguir llorando, soy pura, vente, ajá Que tengas buena suerte, con tu nuevo amado Y yo el despreciado, aceptante a Jareí Seguiré aquel camino, que va hacia el oriente Pensando tristemente, venderé rubita a mí Pensando tristemente, venderé rubita a mí Yo soy el pobrecito, nacido en este mundo Los dolores más profundos, hay cojado a sufrir Tú eres la dichosa, nacida en este suelo Los más bellos senderos de Beguara y Potín Adiós bella rubita, adiós corazón de acero Pagaré el mundo entero, ajá Con el tiempo volveré para ver tu casamiento En el sagrado templo, a llandero y pollo En el sagrado templo Añar lleno y pollo Esta y misma cosa que salga El bote y pon a pon a va Y por tu curuja y por tu yeraba Un mima ere se ambo lloyan El bote y ese barrio peguan Villagraciada ya me encantaba Namon buruise que vio puetala Y por la este la mitad cuñal Y sencillamente a iñamable La yella pondo y coa y boi Te saludate a mamoy Me jate a eise a wanda y poni boi Mammao iba a to ponderan O ponandumo hueco peban Hace ja emana y su pecuera El bote y ese barrio peguan Música 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 Aroño hueintivo supe a eva Pu y mi ena y ayotopan Se coroja y jure y cuaporan Se emborai juco ya nemba eman Peisarupico se loquerón El bote y ese barrio peguan Música Esta coina interesado Oito y mi ena y su pecuera Oito y mi ena y su pecuera Pero ja e colase piro Por el te voy yo ya puese acá Ase esente a iñe enamoran Ja eise a wanda y poni otra Omo ye guada pe oigo ja El bote y ese barrio peguan Música Julio César y los mágicos de amor Música 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 Peisapame maia jata Naipori veima pomera Yayapo yayapo se baña Apenas un de hoyo Música Que ya popa maia jonde Entero se gusta Música Música Agagawa ure yuta Se ver ella buena se Música 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 Ya y con todo el tiempo coño vive en mí Ya y hoy tú vive en mara ya duda Tanateco te veña yo voy a sufrir La semilla mi ya y con papas Más perdés y amor pasajero mí Más perdés y amor pasajero mí Este día apenas yo me Ojo ajebo con de ara De barruzé maiteí Estaite mi sacrificio Semísime de azar Sápeja será su mino Lequeureco en mar Felicidades, felicidades A desea de beses a mí Este día ajebo con de ara De mamá y te hice de membro a mí Felicidades, felicidades A desea de beses a mí Este día ajebo con de ara De mamá y te hice de membro a mí Y esta canción va dedicada en especial Para el ser más valioso e incomparable Que existe en la tierra La madre Que la virgencita azul de Cajupé Las bendiga siempre Y que llene de amor y felicidad Sus corazones Feliz día para ti mamá Son los sinceros deseos De Ramonita Vera Y su grupo tropical Desagüe a poco en menes Sápeja será su mino Este diáguo ajére con el santo, aranemomaite y senebembumi Felicidades, felicidades, a veces a veces a mí Este diáguo ajére con el santo, aranemomaite y senebembumi Ni se ninguno hay mojada, fue de ayuro hay cú Si cero esa poca va, sabado cuenare yo Las aite no se gustaba, ereco, va mora y cú Solamente acueraba, ay frutero, ay yurú Sencilla mi neresco, baja ni amable te reír De mi beico sea y mero, na ye pui a pui boi O hasta ahora a día, añandú le boi Si sea y me he preparado, me vengo a la de boi Se vela se quebrantaba, ya yo esa poca y temí Cada ocho mi querida y pupuma se quebrantaba Se vela se quebrantaba, ya yo esa poca y temí O paisa mande aico, baja sufrir, baja sufrir Solo se ayer ube, vaya yo esa poca y temí Dios, Dios Dios, Dios Mi be bribo y sen ne calcola i seréke oia 5 Si es sicareco was se plata ajanté jaje se raicu Y si está pejarose que eres te xaya o... Guapo baya, jaja Por que oicua se vuereco jason bolsillos pegua Se plasticara yán te ajajera y cu sumos kuna jú Seré tumba Zero tuyaseua la ye se área oiponda Ay, supe a yo, a mí que no veía yo se soba Y en tu iguera, un pepe o pa' A ese yajo se vendo el piro Y se le ha plantado ese año Sape a leíro, se no upa y pi o le lo mata Lomita o iba a la sesica y veo piropea A yo pucabeo, gustara esa, un iba y supe A ni mora e jae en baja e y boja no sa Se plata a llante, a que se la y puse mo kuno ua, se de tumba Seguiro tuya, se aguaraje, se a e o y potaba y supe a yo A ni que no veía yo se soba Y en tu iguera, un pepe o pa' A ese yajo se vendo el piro Y se le ha plantado ese año Y en tu iguera, un pepe o pa' A ese peco se ayúva pilla, se le he o y coba Se plata a llante, se si caí, se le he o peda A peceso, güero, poga, peaja, se le he o cañiba A bella y guama, es tragiña, man, te o vele coja Se plata a llante, a que se la y puse mo kuno ua, se de tumba Seguiro tuya, se aguaraje, se a e o y potaba y supe a yo A ni que no veía yo se soba Y en tu iguera, un pepe o pa' A ese yajo se vendo el piro Y se le ha plantado ese año Julio César Los mágicos de amor Y en tu iguera, un pepe o pa' Hay porisene, mamó de ternes, hay teiporada Un bojo ruas, el corazón, o esa ya ve Y andese de coero, hará y me manequé Ambo huepaneo, mi sufrimiento hasta va a ser Ambo huepaneo, mi sufrimiento hasta va a ser Día y noche, cosa pensándere, de coa Y a o y me malo, ño y dura, mágina, ñande Y andere gente, mo despendece, ya decidima Che ve y ama, con se poder permanece Y andere gente Y andere gente, y a o y me malo, ñame, 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 ñ Preimaramoyepe, aykose manduja veta Ya quien sabe mamu y tepa, hoy me nere pukabu Daiko hay de abgasu, ayko hague pukumbupe Jarejo hay cualure, va el pan de pukapu 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 Nibaroyepe, aykose manduja veta Ya quien sabe mamu y tepa, va el pan de pukapu Jarejo hay cualure, va el pan de pukapu Jarejo hay cualure, va el pan de pukapu Sienda desea indeben y ababe, peña y curaza, peña merece huma Porque esa pegan te pongo en el día, ya no estuve huma, no llueve Se copa esa jarumpe apuntareí, te isa sufría más el destino Jamás tereí, hagan hay, con la rovia y maraya, yo hay furiré A esa andale, ay, que tala en el pensamiento Ejecaba esa un mi tiempo, preve, ay, te lo haré Aye, pato y sama, eh, po, ángan, velo, yehú, ah Neaño, mire, yehú, ah, na, peisa, guareí, con el Con el yo cambia el tiempo, ñañunga su pareíma Dereza a la uvarán, gojina, un min derecha, guay, cué Ase, bará, rata, eh, dereza, bará, la peisa Mamoico y melanda, artesa, da, peisa, guareí, con el Julio César Los mágicos de amor Co, ángan, alanda, ay, se bote, me pone, me Se año, miñande, co, tu, pe, se nace, na, ye, yo, co Nere, da, mi, ae, no, hija, de peró, esa, pa, va Nere, cuan, güe, dejo, pui, estaba, ángan, pe, be, no, ho, pa Nere, da, cará, güe, mi, mo, co, ijo, pui, para, eto, pa, mu, bebe Amo, y se, a, can, gustave, a, que, ja, guaje, ni, bebe Porquen de ningore y me, mon, buru, oto, te, pa, re Hace, sa, ño, mi, co, ga, pe, ne, la, ga, ro, oi, me, me Música Música Guatia, dere, re, ya, ñe, emire, mo, co, e, pe, bo Catuete, engo, pe, a, que, cue, bo Upe, ba, le, ba, ra Nere, embe, miranga Upe, tabai, cue, upe, pe Catuete, ning, o, se, que, pe Upe, ba, se, a, gesa Se, a, ño, mi, ning, wa, puta Nere, co, tu, pon, ay, te, pe Nere, upa, a, ca, ay, te, pe Amor y, neranga Upe, indes, amañan Ajaj, ajaj, tu, a, ñe, te, we, za Hacer a, sa, kumita, inza Yi, ay, te, guiro, e, za Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y por último, otro botón de la cueva de la banda Y por nada paraguayas, mi yuca y niña amorosa Jaeteba upe ronza ñamae na moese Uta miba pepe y oyuelo o baikepe Ipukabu jaimae meombo jore serekoe Ipona be ba ku nya ae gina la paraguaya Oira be i mi toba o uha uaa oo esa GRE dema aje kantaj ae ju una be y la ya Ipona la paraguaya da iон oa Y ya, ya, ya Ahora tú y me metes Me voy a dar una cojina O bueno y con buena hojama Ahora se anda me metes Ojecha mi baguibé O puesta hoy en Belén Sabo Oimo ajo y largo Tu paseo recorre Y por alas de presencia Se muevan de saludos Estrella muy baguio Ojecha peba en Belén Tande por aporame Cala día paraguaya Chabero felicitaba Si aguará van de regé Tande por aporame Cura jeipe, amore, acuama, y pora la paraguaya Blanca, morena, rubia, y pora entero Atrigueña, gelive, oyaya, y me llamo el tepe Y pora entero, vente, paraguaya, moñe, ye Terlis Gerardo, y la misma de siempre Y hay paja y temayun, nerendabe, con emore y jurende va a yerure Catueteo y mene, ya lo monguera y ma, entonces, ma, e, y co, se, ay, jota, ve Tena será y juiro, otro será y juneta y porimba, ere, ambas, enja, mua Tena será y juiro, otro será y juneta y porimba, ere, ambas, enja, mua Tena será y juiro, otro será y juneta y porimba, ere, ambas, enja, mua Tena será y juiro, otro será y juneta y porimba, ere, ambas, enja, mua Tena será y juiro, otro será y juneta y porimba, ere, ambas, enja, mua Tena se pota y no otro se pota Deja tranquilo min, te nace ta y cobe Deja tu cuñada, la suerte está en pereyune, entonces te nembajera Deja tu cuñada, la suerte está en pereyune, entonces te nembajera Música 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 Julio César y los mágicos de amor Música Se muñeca híro, hijo de Iba, otro de Jenda, fere y conseje, güí Madre el destino, ñaña y teí, nepea, fuea, ya seguí Se muñeca híro, fuea, se teí, bandere, que año, je, co, se, de, sal O se, yiba, ari, hu, y de, ye, ibaro, es, haga, u, ro, es, a, se, de Música Se muñeca híro, de Koho Bahara, removú a este koza el corazón Música E, pon a yaya, y niñe, incomparable, se, guaran, su, ru, ay, cuen, de, re, me Se muñeca híro, se, mahe, te, banane, ga, banane, hará, cae, ve Niñe, te je, uye, peñare, ima koza yu, ba, haritan, dere, te ha, ve Se muñeca y se mandúa y tendera Eba y pues e ilusión de hogar Eko vía con janga, niembra sujazo Baja, siempre salva, se nieja yo Se muñeca y mba esa y que tú la nere Añe con sola Eko vía, niembra sujazo Y te asufrías con esta pere Se muñeca y na remedia beguiñan estúne a cuñando yo se vi Eko vía, niembra sujazo y bajada Se poa y mi guián amere Se muñeca y te ve to putaco Se furaje y te vengo a la inter Eko vía, niembra sujazo y bajame Eko vía, niembra sujazo y bajame Te amó el bastero De San Tontes, se vela, jaeba y pues Oque y a Japón, de Ceresa O a na Japón, de B y Paja Peña de Máera, hui, na ya a Pucuy Si no te va el cuero, ese activo listo, ma cójame La topa goínte, mamó, veje en la pelan de yo guaja Hoy vía, papá, puja, Luisa, peru, pija, eva Ni hay, puan, toco, otro, y vos te voy a maer, dejan, ma De San Tontes, se vela, jaeba y pues Tu pe y a Japón, de Ceresa O a ca, Japón, de B y Paja Peña de Máera, hui, na ya a Pucuy Cumita, tabuiza, polo, ay, culo, se la ya va y va A tiñe, be, iba, ja, na, ni aguantai, oje, sambo, ve Ya ne mora, e, la, ojo, costilla, pe, en, hui, mi, va Yare, i, sambo, i, ma, i, poti, a, si, va, co, se, de, co, ve De San Tontes, se vela, jaeba y pues A usted y a Japón, de Ceresa O a ca, Japón, de B y Paja Peña de Máera, hui, na ya a Pucuy Julio César Los Mágicos de Amor Ne San Tohara, ningo, jina, xero O de Udeba, maite, i, ne, vea, monó Eta, i, te, felicidades, hay O a, je, gota, jorú, ne, corazon Tu pasame se arroga, andere E, co, vea, ya, po, 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 este, re, oi, ah Ta, hipotín, de la pena, ta, fiete Ta, nere, sa, y ta, ne, a, yu, a, felicidad Música Tere, rai, te, pe, seru, mi, co, comi Pura, hey, rorga, su, de maite, i E, co, a, ma, seru, mi, si a, desea A, hipotán, de la pena, pa, y te harán de feliz Música